Hoy, en clubes de fútbol, os hablaremos de un club muy querido en Andalucía, en el sur de España. Estamos hablando del Granada Club de Fútbol. El club fue fundado en 1931 con el nombre de Recreativo Granada y actualmente, en la temporada 2017-18, está jugando en la segunda división española. Su estadio es el nuevo Los Carmenes, con capacidad para albergar 22.369 espectadores. A fecha de hoy, el Granada ha disputado 23 temporadas en primera y 32 en segunda. En la clasificación de todos los tiempos en primera se encuentra en el puesto 22 por puntos. Su mejor puesto en primera fue el sexto lugar, que alcanzó dos veces. A eso hay que sumarle, un subcampeonato de España, Copa del Generalísimo en 1959, final que perdió por 1-4 contra el Barcelona. En segunda división, logra tres campeonatos, en 1941, 1957 y 1931. Su periodo más largo y exitoso en primera división fue de 1968 a 1976. Luego tuvo que esperar 35 años para regresar a primera en 2011. En la década de los 70 y 80, tiene algunas apariciones fugaces por la segunda división, pero la mayor parte del tiempo lo pasa en la segunda B, al igual que todos los años 90. Pero en la temporada 2002-03 es descendido administrativamente a tercera por impago a sus jugadores. Cuatro temporadas más tarde, en junio de 2006, logró ascender de nuevo a segunda división B, al ganar una eliminatoria ante el Guadalajara. En la temporada 2009-10, el Granada queda campeón del grupo 4 de segunda división B, y consigue el ascenso de categoría a la segunda división, 22 años después de su última participación en esta categoría. En su temporada de regreso a segunda, nadie esperaba que el Granada pudiera lograr la machada de subir de nuevo a primera, pero así fue. En la fase de ascenso en 2011, elimina al Celta y luego al Elche, y culmina el soñado ascenso a primera de Avichan. El periodo entre 2011 y 2017, pasará a la historia del Granada, como la de donde se logró salvaciones milagrosas durante varios años, eludiendo con fe, lucha y poderio el descenso. Finalmente en 2017, el club no pudo evitar el descenso a la categoría de plata. El derbi por antonomasia del Granada es el celebrado frente al Málaga. Y ha deparado numerosos encuentros desde la década de los años 30 del siglo pasado. También tiene mucha rivalidad regional el derbi contra el Córdoba. Como anécdota curiosa contar, que con motivo del fichaje de la Alou Maradona por el Granada, sus hermanos Hugo y Diego Armando Maradona, jugaron juntos el 15 de noviembre de 1987 con el Granada, frente al campeón sueco Malmo FF. El partido finalizó con victoria granadina por 3 a 2, gracias a los goles de la Alou Maradona, Diego Armando Maradona y Manolo. Fue también la única vez que los tres hermanos Maradona jugaron juntos en un partido televisado.